Hey, dicen que para cambiar el mundo, primero tiene que cambiar uno, ¿si o no? La paz, empiezas por la casa, y mi intención no es cambiar el mundo Si mi arte puede inspirar a uno, o a millones, me doy por bien servido Y siento que me podría ir de este planeta tranquilo Si mi arte puede inspirar a uno, o a millones, me doy por bien servido